En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El pasado sábado, en la Iglesia del Carmen de Requena, tuvo lugar una misa funeral por las víctimas de la pandemia de COVID-19, especialmente en recuerdo de los fallecidos en Requena y sus aldeas. Durante toda la pandemia, la Iglesia ha estado muy unida a las familias que han sufrido, especialmente las que han sufrido la pérdida de un ser querido. Los sacerdotes hemos celebrado también misas, aunque sin fieles, por los difuntos de esta pandemia. Hemos acompañado la medida de posibilidades, incluso los entierros en el cementerio. Pero también hemos querido tener una misa conjunta, una misa funeral conjunta, recordando a las víctimas de toda la pandemia, especialmente aquí en Requena, recordamos a los que han muerto de este virus, tanto en la ciudad de Requena como en sus aldeas. Una eucaristía que los telespectadores de Telfi TV pudieron seguir en directo. Aunque con el avance en la desescalada y el fin del estado de alarma, el aforo máximo de las iglesias ha ido en aumento. Se va permitiendo cada vez más aforo, ahora estamos en un 75% del aforo, pero la gente la verdad es que ha ido respetando un poco ese proceso de ir poco a poco viniendo, volviendo a la parroquia. La gente más mayor es la que todavía no acaba de venir a la parroquia, pero bueno, es bueno que también sea así, para ser más precavidos y más cuidadosos. Pero bueno, poco a poco vamos retomando la vida de la parroquia y dentro de las posibilidades terminando el curso pastoral, porque estamos en el curso pastoral y ya de cara al verano. Desgraciadamente también se han incrementado durante la pandemia el número de personas que acuden a la iglesia buscando ayuda para poder subsistir. La verdad es que Cáritas tampoco ha cerrado durante todo este tiempo de pandemia. En Cáritas hemos estado teniendo la gente que va viniendo, que cada vez iba aumentando. O sea, tenemos ya de más de lo que teníamos unas 50 familias más que van viniendo y aún siguen viniendo más. Por lo tanto, preveemos que van a ser tiempos complicados, difíciles, pero también es verdad que hay mucha gente que está colaborando económicamente con Cáritas, con donativos, también trayendo unos alimentos. Es decir, que una parte es la necesidad, pero también la solidaridad de mucha gente de Requena que está colaborando, incluso de fuera. Ese mismo día el arzobispo de Valencia celebraba también una misa en memoria de los fallecidos por la pandemia en la iglesia de San Martín de la capital del Turia.